Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrevista que tenemos el día de hoy con el ingeniero Javier Jiménez Espriú, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, a quien agradecemos que esté con nosotros. Ingeniero. Muchas gracias por su invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. El ingeniero Jiménez Espriú acaba de publicar un libro titulado La cancelación, el pecado original de Andrés Manuel López Obrador, donde hace una reseña de cómo se llegó a una de las decisiones más polémicas del actual sexenio, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ingeniero, ¿qué lo motivó a escribir este libro? ¿Qué vio en el ambiente que consideró necesario escribir la versión de esta decisión? Lo que usted decía al principio, se trata de seguramente la decisión más polémica del gobierno del licenciado López Obrador, una decisión que además se toma unos días antes de que el licenciado asumiera la presidencia de la República, en octubre, previo a la toma de posesión. Es una decisión que se analiza durante la campaña y muy particularmente en la época de la transición. Además de ser una decisión muy polémica, se trata de un proyecto muy polémico, un proyecto muy complejo, enorme, que dejaba el anterior gobierno y que había tenido ya puntos a favor y en contra de la sociedad y que se plantea durante la campaña de tal forma que el proyecto se politiza y se analiza desde un punto de vista político más que desde un punto de vista técnico de factibilidad, de viabilidad técnica para lo que estaba destinado, o sea, para la aeronáutica nacional principal que es la de la Ciudad de México. Además, una decisión que se toma como lo reseña usted ahora, previo a asumir las riendas del gobierno. Así es, porque se politiza y durante la campaña y durante la transición, incluso la sociedad misma y los gremios, los grupos de empresarios dicen es importante decidirlo lo antes posible porque mientras más se retrase hay más incertidumbre y esto aleja capitales y esto crea problemas a la ciudad, etcétera. Es este proyecto de la cancelación el asunto seguramente más discutido de la historia de México. Durante todos los cuatro meses de la transición hubo foros, hubo reuniones, hubo debates, hubo en todos los foros, en la televisión, en los periódicos, en la radio, en foros académicos. Se produjeron cerca de 400 documentos que están en una página que todavía es accesible y con esto se fue informando a la nación de cómo se iban encontrando y desarrollando los asuntos relativos al programa. Pero independientemente de que se trató del proyecto más discutido, también debo aceptar que fue el proyecto discutido más superficialmente, más epidérmicamente, más puntualmente. Los financieros analizaban el asunto de las finanzas, los ingenieros el asunto de la solución de los problemas técnicos, los ecologuistas el impacto ambiental, los urbanistas el desarrollo urbano, los pobladores de los alrededores del aeropuerto, todo el tema de sus derechos de origen. Pero el conjunto, que es un conjunto complejo, no se analizó a profundidad, cosa que tuvimos que hacer nosotros para llegar a la decisión final. Entonces, hoy todavía, tres años después de aquella decisión, o más de tres años después, sigue existiendo la misma polémica y siguen diciendo las mismas cosas que se tomaron cada una de las partes como dogmas de fe. Nosotros hemos dicho que se llevaba un avance del 20%, la gente que estaba en contra del licenciado López Obrador decía que el 31% y hoy se sigue diciendo lo mismo. Hoy se dice que iba a costar tanto, porque a eso dijeron los anteriores autoridades y nosotros dijimos que iba a costar tanto y eso se polarizó y los debates de pronto se convirtieron en diálogos de sordos, porque ya era una cuestión de estamos con López Obrador o estamos contra López Obrador. Este es un capricho de López Obrador contra un capricho de Peña Nieto y la parte fundamental no se tocó. Todo el tiempo, en todo ese tiempo, yo dije que si el licenciado López Obrador asumía la presidencia, ganaba la presidencia de la República, haríamos una serie de auditorías técnicas para encontrar la viabilidad del proyecto, que no nos íbamos a meter con el tema de la corrupción, porque esos son otros asuntos. Teníamos que ver si era viable o no era viable desde el punto de vista técnico, obviamente, desde el punto de vista aeronáutico y desde el punto de vista financiero, porque también se asumió, por ejemplo, que si iban a ir los inversionistas, si cancelábamos, porque los que habían metido su dinero, y yo digo, ¿cuál dinero? No había un solo centavo de la iniciativa privada en ese proyecto, todo era gasto público. Había préstamos, había deuda, pero era deuda absolutamente garantizada con intereses altísimos, generosísimos y garantizadísimos. Entonces, toda esta polémica que se desató y que sigue estando... Cada día veo yo en los periódicos que la cancelación costó más, costó 113 mil millones de pesos, desgraciadamente, pero de repente encuentro artículos que dicen que fueron 300 mil o la Auditoría de la Federación dijo que 300 no sé cuántos mil, otros dicen que no, que fueron 450 mil. O sea, cada quien inventa los datos o los toma de donde quiere. Y yo consideré muy importante, para un asunto de esta naturaleza, dejar un testimonio. Entonces, hice este libro para que fuese un testimonio. No es un libro ni para justificar la decisión, ni para justificar mi posición personal, ni para justificar al gobierno de por qué se hizo eso, sino para dejar un testimonio de lo que se hizo. Y yo lo digo con toda verdad, es mi verdad, pero mi verdad está sustentada con documentos que presento en el propio... y lo hice también en una forma de crónica, no es un libro técnico, es un libro, es una crónica de los acontecimientos y de lo que encontramos y de lo que vimos y de por qué decidimos lo que decidimos, para que fuera fácilmente digerible por cualquier gente, no necesariamente especialistas en una u otra cosa. Porque también se criticó que cómo era posible que en una encuesta nacional le preguntáramos a quienes no tenían por qué saber nada de aeronáutica o de aeropuertos si estaban de acuerdo o no. Cuando estamos hablando de que en una decisión de política importante del país, todo el mundo tiene derecho a opinar. Y lo que hicimos sí, fue informar a la gente durante cuatro meses de todo lo que encontramos para que cuando decidiera ir a votar, el que decidió ir a votar, fuese un voto informado. Entonces mi decisión de escribir el libro es para que quede en un documento todo lo que se consideró, habrá alguna omisión desde luego, pero todo lo que yo registré y me acuerdo de que se dio y me metí a escribirlo en forma a lo que yo llamo las entrañas de esa decisión fundamental que fue la cancelación del aeropuerto. Es un libro que pretende que lo lea todo aquel que se interese en el asunto y que ya con mayor información y con información integral pueda o ratificar su punto de vista o rectificar su punto de vista, pero incluso ratificando un punto de vista incluso contrario a la decisión, sea un punto de vista más documentado, más bien informado. Esa fue mi decisión para escribir el libro. En su momento como Secretario de Comunicaciones Ingeniero, usted fue claro en que las motivaciones que tenía o que sustentaban esta decisión estaban cifradas en cuestiones meramente técnicas, políticas ambientales, incluso de gasto público, por decirlo de alguna manera, pero el relato que se impuso después y que el propio presidente de alguna u otra manera motivó fue el tema de la corrupción. Incluso se reseñaron en los artículos de prensa, en las notas de aquellos días, alguna participación de usted en el Senado donde usted hablaba de que no era el tema de la corrupción lo que motivaba la cancelación. Sigue habiendo esta diferencia o a final de cuentas el presidente impuso una en esta discusión que usted habla de este diálogo de sordos, hubo una situación que se terminó imponiendo que era el tema de la corrupción y que muchos de sus detractores le dicen que por qué no se actuó entonces en consecuencia. Cuando usted habla desde entonces y ahora con el libro de una situación técnica, ambiental y de otro tipo. ¿Hay una diferencia ahí? Bueno, no existe una diferencia. Mire, cuando yo voy al Senado, alguien me pregunta que qué hay de corrupción. ¿Por qué se cancela un aeropuerto? Porque hay corrupción en lugar de castigar a quienes cometieron las irregularidades. Y yo lo que contesto es la decisión de cancelar el aeropuerto no tiene que ver con la corrupción. O sea, no fue la corrupción la base de la cancelación. La corrupción tiene otro tratamiento. La corrupción se castiga al que cae en eso. Y yo irónicamente, en el propio Senado, indebidamente, porque creo que a veces le gano la ironía, la falsedad, les dije, si hubiera sido por la corrupción, no en el aeropuerto hubiéramos tenido que cancelar todas las obras, porque en todas había corrupción o presunción de corrupción para ser más correcto jurídicamente. Entonces, yo no dije que no había corrupción. Al día siguiente el presidente dice que hay corrupción. Y los medios, medios, no digo quiénes, pero algunos medios, tratan de amarrar navajas entre el presidente y yo. Jiménez Pruz dice que no hay corrupción y López Obrador dice que sí hay corrupción. Ya le enmendó la plana a su secretario. No, yo no dije que no había corrupción. Yo dije que esa no era causa de la cancelación. De ninguna manera. La corrupción es para cancelar un proyecto en donde perdemos en la nación 113 mil millones de pesos. En aquel momento no sabíamos cuánto, pero nos imaginábamos más o menos cuánto. Pero eso fue el caso. Todas las irregularidades que encontramos o lo que nos pareció presunción de irregularidad se documentó y se denunció a las instancias correspondientes y sigue en su curso, está en su curso. Hace un par de semanas, creo, incluso creo que fue en el diario Reforma, en donde vi que habían citado al anterior director jurídico del grupo aeroportuario mexicano, porque había una serie, del grupo aeroportuario de la Ciudad de México, porque había una serie de irregularidades a las cuales tenía que responder. Son de todos estos pliegos que fueron a dar y que caminan despacio. Ingeniero, hablaba de que en el ambiente se generó, y creo que eso persiste incluso ya pasado el tiempo, de un capricho de un gobierno pasado con el proyecto de la gestión de Enrique Peña Nieto respecto al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el lago de Texcoco, frente ahora a un nuevo capricho del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con Santa Lucía. ¿Qué hace diferente un proyecto del otro? Yo sé que en la concepción, desde luego, y la proyección tienen dimensiones distintas, sin duda, pero en el concepto de decisión de política pública, ¿qué los hace distinto? No, pues, mire, yo siento que el aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco, pero si era un acto del presidente Peña Nieto, aquí les dejo mi legado, esta es mi huella del paso por la historia como presidente de la República, mire nada más lo que hice, este es mi Taj Mahal, mire nada más qué belleza, va a venir la gente del mundo a ver esto porque es una maravilla, yo sí creo que hubo algo de eso porque incluso la asignación del contrato al arquitecto, fue una asignación personal prácticamente, no hubo un concurso para eso, fue una cosa de estas, yo quiero dejar mi paso por la historia en este monumento extraordinario que es el aeropuerto de la ciudad, un capricho presidencial, el otro no es un capricho, mire usted, hace, en 2012, que yo también fui invitado por el presidente, por hoy presidente, en aquel momento, candidato que no fue electo, lo que se va a hacer secretario de Comunicaciones y en aquel momento presentamos como proyecto para resolver la saturación del aeropuerto que se habla desde hace muchos años y en la cual todos estábamos de acuerdo, el proyecto de Tizayuca en el estado de Hidalgo, pero no era un proyecto nada más del aeropuerto, sino todo un corredor industrial que conectaba el aeropuerto con la parte que hoy está más o menos en el nuevo aeropuerto de Texcoco, perdimos, pero presentamos eso como proyecto de resolver la saturación. En el sexenio de Peña Nieto, cuando él promueve esto y decimos, esto es una barbaridad, el ingeniero Riobó presenta un libro, un proyecto diciendo, se puede en Santa Lucía, ahí está el terreno, ya hay un aeropuerto, sabemos que la tierra es válida, ahí se puede hacer muy fácilmente y eso el presidente Eliseo López Obrador, es una solución mucho más barata y mucho más rápida. Miren usted, uno de los problemas que tuvimos con el aeropuerto, con el NAIM, es que primero iba a estar en 2018, luego en 2020, luego nos dijeron que en 2022 y cuando nosotros llegamos, los propios centros de Parsons que eran los encargados de vigilar el proyecto, decían, esto no puede salir antes de 2024. O sea, íbamos a pasar todo el sexenio construyendo si hubiéramos seguido. ¿Qué hubiéramos hecho con la saturación del aeropuerto si no hubiera habido la pandemia? La pandemia desaturó el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Pero qué hubiéramos hecho? No hubiéramos tenido aeropuerto, no se hubiera acabado en 2024, quién sabe cuándo se hubiera acabado, si hubiera seguido ese aeropuerto. Entonces, no fue un capricho, fue una propuesta que surge, entonces se ve, es una cosa razonable, ahí podemos hacerlo muy fácil, muy barato, mucho más barato y además más rápidamente, ya están los terrenos, ya están las pruebas, ya están todo. Entonces, se toma este aeropuerto como uno de los puntos del sistema aeroportuario de la Ciudad de México y se cambia el concepto, ese sí, muy conscientemente, de un sistema aeroportuario en lugar de un hub, de un solo aeropuerto, en un terreno muy difícil, con muchos riesgos, un terreno en donde las arenas se mueven, pero además que es un terreno sísmico. Tenemos un solo aeropuerto ahí, ¿qué pasa si pasa algo, valga la redundancia? Entonces, sí, a la hora que hablamos con las gentes de OAS y demás, bueno, pensemos en un sistema aeropuerto, y dijeron, ah, bueno, es otra cosa. Entonces, vamos a ver cómo reestructuramos el espacio aéreo para que esto funcione. No fue un capricho, fue una cuestión que surgió de natural, porque ahí se tenían ya las instalaciones y el terreno de Santa Lucía. Ingeniero, ¿cuál va a ser el aporte que Santa Lucía dará a este concepto de nuevo espacio aéreo en el Valle de México en el corto plazo? Vivimos momentos, como lo estamos refiriendo desde el principio de esta entrevista, de polarización, de polémica, de diálogo de sordos, y pareciera, o al menos en un sector de la ciudadanía, que genera dudas este aeropuerto. ¿Cuál considera usted, siendo y sabiendo que usted no es en este momento ya parte de la administración pública, cuál va a ser el aporte de acuerdo a lo que usted proyectó y vio en el corto plazo? Bueno, justamente es la solución de la saturación del aeropuerto Benito Juárez. El aeropuerto Benito Juárez, que en 2020 recibió 50 puntos y tantos millones de pasajeros, lo disminuyó durante la pandemia a 20 o 25. Entonces, ya se declaró hoy la saturación del aeropuerto, pero en números más adecuados. Entonces, ahora el crecimiento que se vaya dando, aunque sea lentamente, y que se vaya al aeropuerto, va a solucionar el problema de la saturación de los aeropuertos y va a dar a la ciudad y a la zona metropolitana la posibilidad de dos aeropuertos, como sucede tantas veces. Nosotros con el aeropuerto de Texcoco teníamos que cerrar, que tirara la basura las instalaciones del aeropuerto Benito Juárez, que entre otras cosas ha recibido 50 millones de pasajeros en 2020. Entonces, en París, cuando se satura Orlí, hacen Charles de Gaulle, y Charles de Gaulle está lejos, así como hoy está lejos Santa Lucía. Y empieza a crecer Charles de Gaulle, ahí es el gran aeropuerto hoy, pero sigue funcionando Orlí, como va a seguir funcionando la Ciudad de México. Y el gran crecimiento, la Ciudad de México se contendrá en una cantidad adecuada de operaciones, y el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, irá creciendo para absorber la demanda creciente que va a tener la Ciudad de México. Ingeniero, permítame pasar a otro tema respecto al trato, o los últimos momentos que tuvo usted con el presidente López Obrador. Esta decisión del gobierno de pasarle a las Fuerzas Armadas el control de aduanas, que fue abiertamente y públicamente el motivo por el cual usted deja... No, no, no. No es por ahí. No tuvo nada que ver con las aduanas. Sí es por ahí, pero no tiene nada que ver con las aduanas. Es que, al mismo tiempo, el señor presidente decidió que las aduanas y los puertos y la marina mercante y la educación marítima mercante pasaran a la Secretaría de Marina, partiendo del hecho de que se planteaba de que tanto los puertos como las aduanas, fundamentalmente portuarias, y las fronterizas, era donde pasaba la droga, era donde había un alto grado de corrupción, y que los militares eran los únicos capacitados en resolver el problema, cosa en la cual yo no estaba de acuerdo. A mí me tocaba, no la parte de aduanas, yo no tenía nada que ver con las aduanas, la parte de los puertos y la marina mercante, y la educación marítima. Y yo le planteé al señor presidente, que yo no estaba de acuerdo, en que eso que era absolutamente civil, tanto la marina mercante, una marina mercantil comercial, como los puertos, que son parte de la infraestructura del transporte, que debe estar interconectada con los ferrocarriles y con las carreteras y con los aeropuertos y tal, pasara al régimen militar. Lo discutimos mucho tiempo, se pospuso una vez y otra vez, pero llegó un momento en que el señor presidente decidió, no, no, porque por la presión de los contrabandos y de la corrupción y de los militares, pasarlo a marina, yo le dije que me disculpara y yo no podía aceptarlo. No estaba yo de acuerdo en pasar un asunto civil al régimen militar. Yo conozco bien el tema, yo soy hijo de militar, mi padre fue general de división, encargado de la industria militar de México. Yo viví mis primeros, digamos de los cuatro, cinco, seis años a los trece, viví en la fábrica de cartuchos, en la casa del director que era mi padre y toda mi vida he sido, he estado vinculado con el ejército, cuerpo al que admiro y respeto profundamente. Y mi padre siempre me educó bajo el tema de que el ejército es un organismo, una institución extraordinaria que debe hacer lo que la constitución dice que deben hacer los militares y los civiles deben hacer lo que los civiles están obligados a hacer y no deben los militares meterse a la parte civil ni los civiles meterse a la parte militar. Entonces, yo no estuve de acuerdo en que una cuestión que estimo absolutamente del orden civil, pasara a las Fuerzas Armadas. Se lo manifesté a hacer el presidente, el presidente dijo que es una decisión que ya he tomado, lo entendió muy bien y yo le dije que aceptara entonces retirarme porque yo no podía aceptar pasar esto. Lo aceptó el presidente en la forma más cordial, afectuosa y amistosa. Y en mi carta renuncia yo le planteé eso y le dije, lamento profundamente no haberlo podido convencer del peligro que yo veo de este tránsito de las cosas civiles al régimen militar. ¿Y sus efectos todavía no los estamos viendo, ingeniero? No, todavía no los estamos viendo, pero sigo con la preocupación. ¿No hay arrepentimiento en esa decisión tampoco? No, 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 creo que no me he arrepentido casi de nada de lo que he hecho y de lo que me he arrepentido no lo confieso. Actualmente, ¿cuál es su papel respecto al gobierno federal? Usted funge como consejero, suele tener comunicación con el presidente, le envía mensajes. Bueno, el primer mensaje que yo le envíe, que relato y que usted ya manifestó, tengo con él una relación muy… no lo veo, lo he visto dos o tres veces desde que salí, siempre con el respeto, con la admiración y con el afecto y el agradecimiento que le tengo por las oportunidades que me ha dado de participar en cuestiones importantísimas para el país, incluso algunas tan polémicas como esta. Y por la confianza que me tuvo siempre, nunca me dio más ilusión de que hay que hacer esto, ingeniero. Y nunca me dijo, ponga usted a tal fulano aquí o a tal fulano acá. Siempre aceptó todos los candidatos que yo le planteé y no tuve con él nunca, es una diferencia política como se tiene en la democracia, nunca el menor problema con él. Tengo con él una relación de respeto y de amistad y de cariño grande. ¿El libro no es un guiño, digamos, de apoyo, de respaldo al presidente en un momento complicado en general de su gestión? No, 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 el libro no es otra cosa más que un testimonio de algo que considero muy importante que debe saber la sociedad, los interesados y que lo lean, de por qué se tomó una decisión tan polémica y lamentablemente costosa para el país, pero que salvó al país de otros costos mucho mayores si hubiéramos seguido intentando ese proyecto. Ingeniero Jiménez Espriú, gracias por venir a este espacio. No, gracias por la hospitalidad y por la invitación. Como le agradecemos siempre a usted, el que siga estas transmisiones, lo invitamos a permanecer bien informado en todas nuestras plataformas digitales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.